Bueno, la rebaja ahora mismo, el día 7 siempre ha sido un día muy… Aquí contamos con una ventaja, considero yo, como presidente de ACIR, he visto desde la perspectiva amplia del comercio, de que aquí la fecha de se cuelga el cartel de rebajas lo hacen el día 7 de enero, manteniendo la tradición antes de la liberalización de lo que era la rebaja. En muchas comunidades autónomas se sigue manteniendo. ¿Esto qué es lo que se consigue? Pues que sea un efecto consumo verdaderamente con las rebajas, porque tú tienes el momento en que compras en Navidad y luego las rebajas, pues has podido ver algún artículo que te ha gustado, has podido ver una serie de necesidades que estarán rebajadas y que te podrás abastecer de ellas. El día 7, pues lógicamente fue un día de muchísima actividad en el comercio, pero sé que se vendió bastante por una simple observación que yo hice, pero a las 9 de la noche yo ya, después de ver cómo estaba todo el centro comercial abierto, más cómo estuvo el comercio linarense en general, pues lo que había que ver eran los residuos de basura que existían. Habían sido muchísimas las cajas y los emboltorios y demás que habían salido desde el comercio, porque había sido muchísima la actividad que había habido de reposición de prendas y abastecer a los lineales de productos. Y eso quiere decir que había sido un día de actividad muy importante. Y luego eso lo he seguido observando durante los días sucesivos. Y de hecho, hoy temprano ya los comercios tenían muchísima actividad, porque tuvo un primer momento valle. Yo sé que el jueves, ayer bajaría algo, pero no todo el mundo ha podido abastecerse, porque o venían a las rebajas, porque tenían que trabajar el martes, tenían que trabajar el miércoles, hoy viernes pueden estar un poco más libres, y yo sé que mañana, sábado, puede ser un día muy importante para las rebajas. Yo sé que a partir de la semana que viene, conforme se vaya acercando ya, pues el pasado, el medio de mes, irá bajando, irá bajando, pero seguirá asistiendo el consumo de rebajas. Y creo que la comunidad andaluza ahora mismo está bien que se siga manteniendo, aunque está liberalizado y cualquiera lo pueda hacer, el pistoletazo de salida de la rebaja es del día 7, y se nota en el comercio, es una actividad más. Gracias. 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 Gracias.